Especialista empieza a trabajar con madera a nivel profesional, eligiendo y utilizando las mejores herramientas para lograr los mejores acabados. Por eso, hoy le enseñaré qué tipo de herramientas debe utilizar para cada trabajo específico de cartuntería, así ahorrará más tiempo y obtendrá grandes resultados. Bienvenidos a un nuevo Lunes de Progreso. Debe tener en cuenta que para trabajar la madera existen diversos tipos de herramientas que le permitirán realizar trabajos mucho más precisos. Sin embargo, en muchas ocasiones no se elige la herramienta más adecuada y es por ello que no se logra obtener un acabado óptimo en la etapa final del trabajo. Y para que a usted no le pase eso, aquí le diré cuáles son esas herramientas que debe tener en cuenta al momento de trabajar la madera, con el único propósito de obtener buenos resultados. Recuerde especialista, siempre antes de manipular cualquier herramienta manual o eléctrica, debe utilizar los equipos de protección personal más adecuados. Olvídese del martillo, porque con esta herramienta usted podrá clavar con mayor precisión y de forma efectiva, ya que usando la pistola fulminante, podrá ejecutar el disparo de los clavos en el lugar exacto, así como lo muestro a continuación. Además, es una herramienta segura y casi imposible de activarse sin intención. Esta herramienta le permitirá lograr mayor precisión en sus cortes y una alta calidad de acabado. Porque permite controlar la rectitud de los cortes angulares para que sean exactos, obteniendo así una gran precisión en los acabados. Compruébelo usted mismo. Su mejor opción para realizar cortes de madera sobre una base estable y duradera. Esta herramienta no solo le permite controlar la rectitud de los cortes, sino también cortar gran longitud de madera con seguridad y en segundos, en comparación con la sierra de mano que tardaría minutos. Indispensable para mantener su área de trabajo limpia, porque le ayudará a eliminar las virutas y restos de madera en cuestión de minutos. Además, podrá prevenir enfermedades por inhalación de polvo de madera de forma involuntaria. Ideal para acelerar el proceso de taladrado. Esta herramienta le ofrece estabilidad para realizar agujeros en madera sin ningún délice y con la precisión exacta. Así como escuchó especialista, estos son los productos básicos que debe utilizar si quiere llevar sus proyectos de carpintería a otro nivel. Utilízalo para darle los mejores acabados. De esta manera, logrará satisfacer a sus clientes. Ya sabe, suscríbase a nuestro canal de YouTube y active la campana de notificaciones para que le avise cada vez que subimos un video nuevo. Porque queremos verlo progresar, ¡Nos vemos el próximo Lunes de Progreso!